Iber, vuelvo con usted nuevamente hasta el Ministerio de Hidrocarburos, allí en la esquina de la Independencia, donde son las oficinas de yacimientos. Cuéntenos, por favor, adelante. Como les decía, aquí está apostada la familia Rivera, estamos junto a Maricruz también. Maricruz, al parecer, se escuchó el pedido de ayuda internacional, ya que han llegado rescatistas del Perú y de México. Así es, efectivamente, creo que reaccionaron nuestras autoridades en las escuelas departamentales, como digo yo, y también, por supuesto, la Sociedad de Ingenieros. Ya en esta madrugada, si no me equivoco, serían esas de las cuatro, cuatro y media, cuando llegaron y vinieron y me dijeron, y nos fuimos para allá, que habían llegado la gente, rescatistas los mexicanos, justamente. Y bueno, se reunió con la gente, los expertos, yo estaba ahí, viendo qué podía hacer o qué no podía hacer, tal vez, en mi posición de familia. Y le cuento que mejor me ha dejado eso, creo, tranquila, porque sé que ahora estamos en manos de expertos y, como yo lo dije anoche, solo nos queda pedir que esa gente sea iluminada correctamente y que las personas que están con vida las puedan sacarnos lo más rápido posible. Ya, yo antes estaba en el lugar más cerquita, si querés, pero ahora opté por venirme cuando se me pidió y no dudé en hacerlo, porque dije, a estas alturas más ayuda el que no molesta. Y hay que dejar, porque esta vez que los expertos apuesten todo y confiarnos. Queda, como te dije, pedir que Dios realmente los ilumine para que ellos puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Yo estaba ahí y fue, mira, unos minutos así. La verdad que gente muy concisa escuchó lo que expusieron la gente, justamente el comandante, habló un poquito el ministro, yo metí mi cuchara para no poder caer, porque ayer justamente les dije a ustedes en la mañanita, en un momento tal vez de desesperación mía. Y ellos se quedaron callados, no dijeron nada, pero escucharon todo. Como diciendo, bueno, lo vamos a tomar en cuenta. De ahí se fueron y, ¿qué te puedo decir? Uy, fue una media horita que fue bastante detencionante y ahí entendí que realmente yo no tenía que estar ahí, que más hacía, estando aquí y tratando de tener fuerza y decir de verdad gracias y esperemos que todo lo demás llegue. Me lo ha dicho porque se me ha acertado, Rolera, que ellos están trayendo justamente la ayuda chilena, me dijo Maricruz, nosotros estamos corriendo con todos los gastos, lo vamos a traer. Y el presidente de la sociedad de ingenieros me dijo que ellos están trayendo gente del Perú, gente especializada justamente en derrumbe de edificios. Maricruz, van pasando las horas, los minutos. ¿Cómo está la familia Rivera? Tiene que estar fuerte. No es que no duela, no es que tomemos pastillas para calmarlos, no. Se trata que Dios nos ha dado fuerza y la gente que está orando para que tengamos fe está porque se siente. Y yo nunca había tenido tantos rosarios en mi vida, pero me los han traído, cada uno me los han regalado, un padrecito, una amiga, un amigo, gente que a veces ni conozco y que te dicen, estamos con vos, estamos con toda esa gente que sabemos que está con vida y que hay que rezar para que tome, como dije, los rescatistas encuentran la solución para sacarlo. Yo sé que cada minuto que pasa es terrible. No creas que no me da ganas de decir, hagamos algo de una vez, sí, pero pues los expertos están ahí por algo, ¿no ves? Entonces, ellos van a saber, hay que confiar y hay que apoyarlos y también agradecerles por haberse venido y por toda la predisposición para sacar a nuestros seres queridos. Como te dije, yo estuve ahí un ratito más después de que ellos decidieron entrarse y comprendí que no tenía que estar ahí cuando de pronto se escuchaba voces que decían somos del escuadrón de México y no sé qué tanto, queremos saber si hay vida, hagan sonar. Y era unos tres minutos de silencio. Vos no sabés cómo mi cuerpo temblaba. Bueno, queremos agradecerle a Maricruz Rivera por recibirnos en este lugar también donde se encuentra apostada la familia Rivera. Están los amigos de ella también acompañándola en este momento difícil, José Gáñez. Y ver, un momento, por favor, puede preguntarle si en ese momento, ella hablaba de tres minutos de silencio para las consultas de los mexicanos en relación a si había vida o no, si hubieron o no respuestas. Maricruz, ¿cómo le va? Gari Áñez la saluda, ¿cómo está? ¿Cómo va, Gari? Bueno, estabas empezando a contar en el momento en que ingresaron los mexicanos a tomar pruebas sonoras de vida. ¿Hubo respuesta? Hablabas de tres minutos de silencio. ¿Hubo respuesta? ¿Hubo algún sonido? Yo te voy a ser sincera. Yo tengo fe de que hubo respuesta. La certeza no la sé porque yo estaba después del cordón, ese amarillo que ponen, en donde solo ingresaron gente especializada. Entonces, esos gritos de, hay vida, somos del escuadrón mexicano, habrán sido como unos diez de distintos puntos de este desastre que hay, ¿no? Entonces, si hubo respuesta o no, ese dato solo lo tienen ellos. Porque, o sea, nosotros escuchábamos como el eco de lo que ellos gritaban adentro y ellos adentro estaban con micrófono para captar la respuesta de los sobrevivientes que están ahí y en qué parte están. Entonces, tengo fe, tengo fe de que van a resistir las personas que están ahí y que aún están con vida. Y, por supuesto, solo me queda decir, Diosito, iluminalos para que tomen el camino adecuado para poder sacar lo más rápido posible. Algunos dicen, hace algo, grita, que ya pasa el tiempo. Yo sé que pasa el tiempo, sé, también estoy desesperada, pero creo que tenemos que mantener la calma y confiar. Y confiar y que sea rápido, ¿no? Que se tome determinaciones. Pero no es gritando, no. Es más calmadita, creo. Creo que están en el punto ahorita de que cuando tenemos tres caminos para elegir y de pronto decimos, ¿qué elijo? Este, este o este. Por ahí se cierran las tres puertas y no elegimos ninguno y es tarde. Dios quiera que no pase eso. Entonces, estoy confiando de que ellos están haciendo lo correcto. Entonces, ese momento que yo me sentí tan tensionada y temblaba mi cuerpo, dije, Maricruz, aquí no tenés que estar. Vos confiás, todo está bien, andate donde está la gente, donde en esta parte que es un refugio. Y me vine aquí y dije, va a estar bien, va a estar bien. Estoy en paz y esta fe, esta fe grande. Y yo sé que la fe me mueve montaña. Y van a sacar a la gente con vida. ¿Tu mamá, tus hermanos, cómo están? ¿Cómo estaría usted, pues, Gary, si fuera un pariente tan cercano al que está ahí? Entienda, entonces... Pero tiene la misma fortaleza tuya en torno a la fe, porque yo te noto muy sustentada en tu fe, en este momento tan difícil. Bueno, perdí contacto, pero entendí lo último que dijo, que si teníamos, si tenían la fe claro, que si ahora en la mañanita yo estaba ahí, justamente cuando escuchaba esos gritos, Gary no sabía qué hacer. Y justamente en el bolsito donde tenía los planos tenía una Biblia. Y dije, no, a veces nunca es tarde para acercarse a Dios, no significa que ellos no creen en Dios. Pero a veces uno no está siempre tan cerquita, ¿no? ¿Ves? Está ahí rondando, pero no tan cerquita. Y le abrí la Biblia. Y antes de abrir la Biblia, dije, Diosito, mostrame qué tengo que hacer. Decime si es que yo tengo que gritar, si es que yo tengo que llorar, si es que yo tengo que ir a meterme ahí, impertinente, o meter la cuchara, o simplemente tengo que irme. Y la abrí. No sé, no me pregunte qué versículo, que no sé qué era. Pero lo juro por Dios que decía, y se lo conté a mis amigas cuando llegué. Decía algo de reyes y no reyes, pero decía, desde el fondo de la oscuridad, desde los más profundos, sin comida, sin agua, saldrá la luz. Algo por ahí, algo por ahí. Saldrá la luz. Y tengo fe que va a salir la luz y que esas personas la van a sacar. No sé si coincido o no con lo... O tal vez mi ilusión o mi fe hace que diga, Diosito me está diciendo que los van a rescatar y que esa gente va a salir a la luz y que va a tener vida. Pero el mensaje que yo recibí o sentí al leer esa parte de la Biblia, que no tengo idea cuál es, no lo tengo idea, era simplemente de estar en la oscuridad, perdieron las esperanzas, pero va a salir la luz. Y eso me queda, Gary, pensar, no sé si... Gracias, gracias Maricruz. Estamos con vos, desde todo punto de vista, por la afectividad, por los años, por todo. Gary, créanme que se siente que la gente está conmigo, porque yo le pido a la gente, pídame que no me quebre, pídame que sea fuerte, que esta cabecita del cerebro no se canse y que tome las decisiones correctas y que diga lo que tiene que decir y actúe cuando tenga que actuar. Yo sé que soy alguien que tiene que mantenerse al margen. Ya es como lo dije ayer, un doctor no puede estar muy metido en la operación de su hijo, de su hermano, de su padre, porque involucra mucho sentimiento. Entonces, trato de mantenerme al margen y sé que lo que tengo que hacer es estar tranquila, poder pensar bien y que Dios me ilumine, que Dios me ilumine e ilumine a esa gente. No es que no quiera yo estar al lado de mi madre, abrazada, con mi hermano, con mi hermana. Claro que quiero. Pero quiero estar emocionalmente estable, ¿entiendes? Entonces, creo que más nos podemos ayudar, o más nos puedo ayudar a ellos, diciéndoles, mamá, hermanita, toquense ahí y yo me vengo acarado, ¿ya? Pero no estoy solita. Más adelantito está mi hermana, otra que está derrosada ahí, que ella está, creo que tiene el mismo carácter en ciertos sentidos, que la he visto que está de aquí para allá, repartiendo agüita, está con sus compañeros de colegio ahí que han venido también de voluntarios. Eso, Gary, quiero recargar. Es increíble la cantidad de voluntarios. O sea, yo estaba ahí y me dice una amiga, él es mi hijo, está de voluntarios. Es impresionante, digamos, gente, que no te lo esperás, que no te lo esperás, joven, sé todo. Que están ahí diciendo, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar y quiero que realmente salga vida. Gracias, Maricruz. Ha sido muy amable. Que el Señor te guarde a vos y a tu familia.